Donde tuvimos varios puntos a tocar dentro del comité, uno de ellos fue la semáforización y otros puntos fueron también como las estrategias que estarán realizando para poner en práctica posteriormente de la semáforización. Meantarte que el semáforo que se acaba de asignar por parte del comité fue un semáforo color amarillo para que todas las personas en casa, como se están viendo, seamos muy atentos a las indicaciones que se prestan por parte del comité para que tengamos todos y cada una nuestra responsabilidad y la ética para poder cuidarnos. Ya platicamos también hace un momento y se nos dio un informe sobre la vacunación que se aplicó este fin de semana, donde tuvimos una muy buena afluencia por parte de la juventud de Sombrerete, alrededor fueron de 11 mil y tantos casos, vacunas las que se aplicaron en todo el municipio. Eso habla de que hay muy buena respuesta y de que debemos seguir cuidándonos y que los jóvenes nos están poniendo el ejemplo.